Bienvenidos. Juguemos a UFO Enemy Enknaud o XCOM UFO Defense. La última vez destruimos una base en Sudáfrica. Una base que ha estado allí oculta mucho tiempo y me preocupa eso. Y hablando de bases, vamos a ampliar esto. Vamos a construir un taller, más cuarteles y unos almacenes. También me preocupa que no detectemos nada en los radares. Añadir a soldados. A Springfield, que tendremos que asignar a la tripulación de Sky Ranger. Y veamos qué pasa. ¡Oh! Un informe de infiltración alienígena. Los gobiernos de la Tierra pueden ser infiltrados por agentes extraterrestres con apariencia humana. Esto puede resultar en contacto oficial entre alienígenas y gobiernos al nivel más alto. El clímax de esta actividad está caracterizado por la intensa actividad ovni cerca de las grandes ciudades. Los alienígenas intentarán firmar un pacto con un gobierno de la Tierra ofreciéndole el conocimiento de su tecnología superior. A cambio de ello, el gobierno permitirá a los alienígenas conducir su actividad libremente. Esta misión de extraterrestre representa la peor amenaza para Exco. Si un gobierno accede a un pacto, entonces su financiamiento finalizará. Tenemos que evitar eso por todos los medios. Y tenemos la ficha del flotador, en vivo. Los flotadores son primariamente soldados y agentes del terror. Son bestias depredadoras naturales desarrolladas genéticamente y mejoradas cibernéticamente para hacer guerreros formidables. Tampoco son tan terroríficos. La mitad inferior del cuerpo y la mayoría de los órganos internos fueron eliminados quirúrgicamente y un sistema de soporte de vida fue instalado. Este implante contiene una unidad antigravitatoria que habilita a la criatura para flotar en el aire, aunque inestablemente. Vale. Como digo, no son tan fieros. Y podemos investigar el decodificador de hiperondas. Por eso quería investigar un avión. Porque esto va a dar definitivamente la vuelta a la batalla. Así podremos decodificar las transmisiones que hacen los ovnis. Y podremos saber de qué tipo de nave se trata, cuál es la raza que va a bordo y en qué tipo de misión están. Tendremos que esperar algo y vamos a ver cómo llega el fin de mes. No sin antes recibir a nuevos soldados, león, no hay en qué otras iglesias que van a Tíbet Libre. Perdón, sí, a Tíbet Libre. Vamos a ver cómo son. Y Carlos Iglesias es un colegio. Vale. Ah, ya por Dios. Sudáfrica ha firmado un pacto secreto con las fuerzas extraterrestres desconocidas y se ha retirado del proyecto. Es decir, alguien ha hecho una misión de infiltración y yo no me he enterado de nada. No me gusta. A pesar de que la paga extra aumentado. En mil dólares. Nada más. En fin. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Italia, España, Japón, India, Brasil, Nigeria, Egipto y Canadá están particularmente satisfechos, perdón, félidos con tus progresos contra la incursión extraterrestre local y están de acuerdo en incrementar su financiamiento. Consejo de las naciones financieras está muy complacida con tus excelentes progresos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un mes excelente, al menos. Sudáfrica. ¿Por qué? Eres una traidora. ¿Veis esa zona? ¿Cómo nos vuelvan a establecer otra base? Esperemos que no, pero... En fin, esto me va a suponer un parapalo. Vale, terminada la investigación del decodificador de hiperondas cuanto antes. Y, por cierto, estamos fabricando algo, ¿no? Pues hacer lásers pesados para el resto del equipo. ¿Verdad veinte? Vamos a tener que reclutar diez soldados aquí. Para proteger esa base. ¡Otro ovni! Un pequeño y vuelo muy alto. Dirección a este desde... ¡Uno! Mira a ver si puedes derribarlo. Pero que no sea en agua. ¡Wow! Vuela demasiado rápido para que le alcances. A ver si le reduce un poco la velocidad. Sigue estando por África del Norte. A ver si le pillas. Y por él. ¡Vuelve! ¡A ver si le dices! ¡Yo! 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 ¡Bien! Bueno, esta muy chiquito el compag, pero hemos derribado a tiempo. ¡Chicos! ¡Otra misión! y al sitio del impacto número 13 y otro OVNI en Estados Unidos base Springfield lanza el interceptor 2 a por él a ver si nos podemos cargar se vuelve a Canadá y esto es un rayo de plasma no es un rayo adiós sería exploración vale esto debería ser fácil gente ir, recoger, terminar básicamente ya no necesitamos las varas aturdidoras así que las podemos ir vendiendo vale, tanque a ver si ves algo por ahí vemos el OVNI y el otro lado demasiados edificios para mi gusto sí, le vemos y está bastante destruido y aquí vemos un alien que vamos a matar ya vale, pues no le mataremos estoy por sacar solo el tanque y son hombre y serpiente vale, tanque, quédate vale, tanque, quédate creo que haya muchos de hecho no va a haber prácticamente ninguno salvo ese al que vamos a dar matar y le ya mira, ya tiene que haber línea de tiro desde ahí por lo menos vale operación de rival para de eso en fin deja de dar la vuelta vale vale disparale esta misión de limpieza me va a costar más de lo que creía no no uses el disparo de 60 usa el de 30 eso es eh, vale hola ¿te puedes matar ya? gracias por no hacerme el caso vale como decía tanque mátalo gracias y ahora vamos a ver lo que hay dentro del ovni si es que hay algo que no vale que hemos recuperado ah, por cierto los nagatidos ya los hemos inventado en la radio de autopsia sí vale o sea fuera cadáveres de nagatida fuera creo también de sectoides pero ya lo veremos plasma pesado plasmas pesados fusiles de plasma que no voy a necesitar y los sectoides sectoide de autopsia vale otro cadáver que tenemos que vender fuera wow 17 granadas extraterrestres no las voy a usar fuera también vale en fin espero terminar pronto con esta investigación vamos aquí detectado algo por dios vamos vamos a ver como van estas áreas la antártida subió y lo ha descendido en áfrica no está descendido en áfrica del sur también no, no hay picos en ningún sitio lo que pasa es que en África del perdón, en Sudáfrica como tiene un impacto firmado con los alienígenas puede o bien que haya otra base o bien que haya bastante actividad en naves 1 investiga Sudáfrica otra vez hemos terminado un taller y un informe de investigación decodificador de hiperondas 30.000 de cuesta de mantenimiento las comunicaciones alienígenas se basan en una onda supradimensional que viaja casi instantáneamente la instalación decodificadora intercepta las transmisiones de los ovnis y descifra la información esto indicará el tipo de ovni la raza extraterrestre y el tipo de actividad y por eso nos viene también vamos a asignar investigación al nuevo cazatransportador porque lo que nos interesa no es este es el que viene después y podemos construir un decodificador de hiperondas que vamos a construir ya de hecho aquí vamos a poner uno no, pero aquí y cuando esté terminado quitaré esto y aquí voy a poner otro será una buena inversión creedme vamos a ver esa fabricación en 14 días vale han terminado el andar aquí vale entonces podemos llevar nuestro interceptor de Tíbet libre a Sahara libre bien y podemos lanzar una intercepción en cuanto a reposte nueva sangre que llega a Sahara libre wow un momento Lidmila Petrov no te he visto ya por aquí ahí no hay donde está un poco Lidmila Petrov un territorio buena montería Lidmila Petrov Moritz Kolotov wow 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 vosotros os vais a venir para la nave vosotros os vais a venir para Springfield y en Springfield vamos a quitar dos soldados de la Madrid pero cuáles no lo sé tengo que ver los stats no información de la base no soldados 30 Bernhard fuera Bárbara Piers no es una maravilla realmente lo sabía peor es verdad 40 35 62 60 30 96 bueno tiene buenas reacciones sí Bárbara Piers te vas a la otra base no vender no transferir a Sahara Libre tengo que desequiparlos de la nave ahora sí transferir a Sahara Libre Bárbara Piers y a Bernard fuera y ahora en Sahara Libre a Springfield a Víctor Ragulín y Lyudmila Petrov fuera perfecto ya han sido transferidos a estos los vamos a meter en la nave tenemos suficiente equipo wow tenemos 12 plasmas pesados y vamos a meterlos para conseguir dinero me vale sí creo que no voy a necesitar más plasmas pesados el resto llevarán lásers Springfield va a ser realmente la base principal digamos bien vamos a ver cómo va la investigación en Springfield progreso bueno y el resto nada más siempre nos tenemos que guiar por el aumento de actividad según los gráficos porque parece que nuestros radares no consiguen detectar absolutamente nada nada de nada bueno ya que estás Interceptor 1 date una vuelta por Sudáfrica anda ¿Verdad? 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 my Domingo 6 Y no avanzamos mucho Fabricación Tenemos 6 lásers pesados Aquí pistolas láser no hay, ¿no? Vale Vamos a vender 6 pistolas láser Aquí Y vamos a transferir ¿Cuál era? Sí, la tibet libre Esos 6 lásers pesados Me cuesta poquito Oh, nueva alerta 2 Nada por él Vamos a ver dónde va Bueno, le pillamos Otra misión que parece ser que va a ser sencilla Skyranger Adelante Y esperemos que podamos recuperar algo del erio Tanque No, el OVNI está totalmente destruido Según que sale es indicativo de que no hay... El erio que se recupera O bueno, no se es posible Al menos ¿Puedes ver por este agujero? No es el interior de la nave Vale, y por ese cadáver ya puedo decir que es una nueva raza alienígena Vale, hemos visto casi toda la nave y parece ser que no hay nada Es una nueva raza alienígena Y bastante fuerte, por cierto Wow, y estamos en todo el medio Tendremos que guardar unidades para disparos automáticos Porque a estos sí puede que no se les pueda derribar con un solo rayo de plasma Lidmira Petrov Te estrenas No me defraudes Ay, no tienes armadura Se me ha olvidado Bueno, espero que no te maten Hay uno en una casa Tanque Vamos a ver dónde han abierto una puerta O vamos a intentar verlo Por lo menos Mira a ver si ves algo Aquí Bingo Bueno Ahora he de morir Vale, Arthur Wow, no le vas a poder dar porque tiene la puerta abierta Mira, entra ahí No, no hay nada Vale, no hay nada Vale, no parece que haya nada más Tanque Te ha tirado un poco Vale Ahora sube Ahora sube Y mira a ver si le ves Creo que va a ser el único que esté aquí O sea que esté vivo Tanque 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 Muy bien Muy bien No, no parece que haya nada. ¡Ups! Me pasé de unidades de tiempo. ¡Igor! No, nada más. Misión sencilla. Siguiente relaciones extraterrestres. Bueno, nada para hacer una nueva. Y tenemos una nueva raza que se llama... Muton, Muton... No sé, vendremos dos de esos cadáveres. ¿Qué más? Una granada. Fusiles de plasma. Un plan me ha pasado por si acaso. Vale. Tengo solo 77 unidades del R-115 y no me gustan nada. Vamos a vender las balas actualizadas. Ya no las necesitamos. Y cuando llegue Sky Ranger a la base otra vez... Vamos a vender el resto. Vamos a quitarlas de la nave. Y las vendemos. Terminados los almacenes y otro informe de investigación. Lightning. El relámpago. Nave de transporte y combate. 2K pero efectiva réplica de los sistemas de propulsión extraterrestres. Tiene una aceleración de 8. Velocidad más que nada. 3100. Más que el Feistone. Una aceleración un poco menos. Capacidad de combustible de 30. Tiene algo menos de capacidad de combustible. Solo un soporte de arma. Solo un arma. 800 de capacidad de daño. Nuestro mal. 12 de espacio de carga. 0 de pasajeros. PAP. No. Ah no. Plataformas de armas pesadas. Perdón. Y ya podemos investigar la nave definitiva. Por fin. Y esto sí que va a dar la vuelta a la guerra. Comencemos. Ya tenemos un progreso medio. Me gusta. Podemos fabricar el Lightning. Pero me voy a esperar. Hay que decir una cosa. Y es que los interceptores. Nos cuestan bastante pasta a final de mes. Pero en cuanto pueda. Voy a hacer la nave definitiva. Y eso ya no nos costará pasta. Porque lo mantenemos nosotros. Con el aereo. Esa es la parte mala. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Otro ovni muy pequeño. No me tiréis estas cosas. Por favor. Ya estoy cansado. Tiradme algo. Que suponga. No sé. Cierto. Desafío. Uno. Allí. A donde vas. A por él. Vuelan a pedazos. ¿Hacia dónde vas? ¿Vas hacia Olito Medio o hacia Europa? Mira, no me voy a molestar en seguir mucho tiempo en OVNI pequeño, seguramente está en una misión de exploración... ¿Lo hemos perdido? ¿Cómo lo hemos podido perder? Me da que tiene que haber una base cerca, no me gusta, pero tampoco hay mucha actividad en Europa... Vale, regresa a la base... En fin... Dos, no tengo vuelta por Alemania... Nada, ¿no conseguís verle? Bueno... Seguimos tres cuartos de lo mismo, ¿eh? ¡Qué ya por fin podemos hacer! Mira, han terminado el fusil de plasma... Podemos venderlos... Otro científico más para la nave definitiva... Vamos a vender los fusiles de plasma que nos sobran... No vamos mal de pasta... Espero que la financiación no se altere mucho... Ha subido la actividad un poco en Estados Unidos... Y en China... Tampoco mucho... A ver, Sudáfrica bajó... A pesar de que tienen un pacto firmado con los alienígenas... Así que... Interceptor 2... Mira a ver si están intentando algo en Los Ángeles... Y otra investigación... El Avenger... El Vengador... Nave espacial de transporte y combate... La última réplica de tecnología extraterrestre... La réplica definitiva... De hecho... 5.400 km por hora... Con una capacidad de aceleración de 10... Capacidad de combustible de 60... Dos soportes de armas... 1.200 de capacidad de daño... Esto es lo único que le puede hacer frente a las naves de batalla... Las muy grandes naves de batalla... Un espacio de carga de 26... Y capacidad de plataformas de armas pesadas de 4... Sí... Vamos a hacer uno de estos... Y lo vamos a hacer ya... Pero antes... Investigamos el ingeniero... Vale... Vosotros estáis haciendo esto... Y el ingeniero ya da sus frutos... Esta es una nave recolectora... Capacidad de daño 500... Poder de arma 40... Alcance de arma 176... Velocidad máxima de 4000 nudos... Normalmente no suelen disparar estas armas... Estas naves... El recolector tiene una puerta trampa en su base... Y está equipado con un mecanismo elevador... Para subir ganado u otras bestias... Los cortadores láser son usados para extraer el material deseado... Y el cuerpo es desechado en el suelo... Hay también contenedores para las partes del cuerpo... Vale... Algún alienígena vivo más... Podríamos investigar el escudo gravitatorio... No... Necesito investigar... Al comandante sectoide... Que me dé la información de dónde está el centro neurálgico de las operaciones alienígenas... Que quieren acabar con la Tierra... Vamos a ganar esta batalla... Cueste lo que cueste... Vale... Podemos transferir el resto de rifles... A ti ven libre... Vender las pistolas láseres que no sobran... De hecho me parece que me he pasado con la transferencia... Aquí no tenéis armas... Ah bueno... Estás padre... Vale... Muchos de los espesados que llegan a ti ven libre... De los cuales no me voy a quedar... Con diez... Porque cuatro se van a ir... De los catorce que tenía cuatro se van a ir a Sahara libre... Aquí tendremos que contratar ingenieros... Vamos a contratar por lo menos veinte de momento... Los cuarteles han sido terminados... Bien... Los cuarteles han sido terminados... Bien... Bien... ¿Qué hace falta para construir una venta? Así... Un hangar libre... Evidentemente... Voy a tener que llevarme otra vez... El interceptor... Dos... Activer libre... Perdón... El uno... Y hay otro ovni... Que vamos a interceptar con dos... Nada por él... Con un poco de suerte le cogemos en tierra... Vale... Y esto debería ser otra misión... Fácil... ¿Cómo estáis? ¿Cuántos te quedamos? A ver... Cuatro días de baja... Bien... Y la nave tiene todo... Lo que necesitamos... Sí... Básicamente sí... Podemos intentar hacer esa misión de día... Y hago cuatro rasos pesados... A Sahara libre... Vamos a transferir... Dos más... No... De hecho... Me voy a esperar a que estén terminados... El interceptor uno llega a tibet libre... Así que... En Sahara libre... Podemos empezar la producción... Trevenger... Pero que necesitamos... Dos fuentes de poder de ovni... Una de navegación de ovni... Y aleaciones extraterrestres... 120... Vale... Aparte del erio... Que lo usa como combustible... De hecho... Vamos a transferir... 50 unidades del erio... 50 unidades del erio... Dos fuentes de poder del ovni... Una navegación de ovni... Todo lo que pueda... De relaciones extraterrestres... Y los láseres pesados... Mientras... El Skyranger... Será hacer esta misión... ¡Dios! Tenéis un cadáver en la nave De navegante, flotador Curioso En fin, vamos a empezar Tanque No tendría que haber lanzado Error por mi parte Tanque, dale Gracias Vale, ¿dónde está el inconsciente? Puedo usar el botiquín No hay nadie aquí Vale, y aquí ¿Puedes disparar a través del tanque? No, no hay línea de tiro Vale, el riesgo es que te peguen un tiro Quédate aquí ¿Qué pasa? No les cadivamos Cada vez el escenario Y la Petrov también está inconsciente Señor Alien Me gusta que esté haciendo eso Muera usted He dicho, muera usted Gracias ¿Alguno más? Sí, por lo menos hay un par más Me gusta que sea un santo bosque Porque no veo nada Aunque lo que sí veo es otro alien Tanque, aciértale Anda Gracias Y espero que no haya ninguno más Sí Sí Ah, y aquí tenemos el OVNI Que está hecho pedazos Qué pena Todo el Elerio Desechado 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 Baja Y ves a ese Y le vas a disparar De hecho Gracias Vale, creo que ya no queda nada más por aquí No Otras cuantas aleaciones extraterrestres Vale, entonces básicamente Podemos vender el sistema de navegación de los OVNIs No sé, me quedaré con tres por si acaso Cadáveres de flotador podemos venderlos Creo Todos, no lo sé Me quedaré con uno por si acaso Una granada extraterrestre Lanzadores, aturdidores Pues hay con dos unos, vale Las más pesados puedes venderlos Hemos sacado bastantes cargadores de plasma pesados Lo cual es bueno Fusil de plasma ya está investigado Bueno, no, el cargador no Lo que es el fusil sí Y nos sacamos un millón cejomas Misión simple Aunque no hemos recuperado el helio Que es lo que me mata ¿Dónde se meten los alienígenas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están En fin, no tengo ganas de jugar al escondite con ellos Así que creo que lo voy a dejar aquí Próximamente Vale Vale Transferir entonces Cuatro más Bien, la sorpresa de este Ahora sí que sí Soy Baja Mamut Y espero que lo sigáis disfrutando Hasta la próxima